Entro adentro porque hay muchos solos. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Mucha polémica, mucha polémica. Todo bien, por suerte. Ya he descansado recuperando un poquito la voz del partido contra Polonia, el cual, bueno, clasificamos y nos va a tener por lo menos un día de descanso, que fue el de ayer, porque hoy ya estamos en día de banderazo como todas las semanas. Cada partido en la previa se hace un banderazo. Mañana obviamente ya el tema para conseguir entradas. Estamos en la misma que siempre, pero bueno, por lo menos en octavos de final. Bueno, antes de entrar a la historia que nos trajiste para descubrir un poco algunas cuestiones de color que tiene el Mundial, te quiero preguntar si tenés entrado o no para el partido de mañana vos. Si va a estar ahí adentro o lo vas a ver. Mirá, somos... Sí, voy a estar adentro, voy a estar adentro. Ya tenemos cuatro entradas, somos seis. Lo que estamos haciendo, somos un grupo grande, es intentar conseguir por diferentes lugares y dividimos entre todos. Si a uno le sale un poquito más cara y a uno le sale un poquito más barata, como por ejemplo mis dos amigos que le regalaron las entradas a unos influencers, compensamos y entonces termina saliendo más barata. Pero bueno, de esas historias nos estamos cruzando un montón. Igual hoy vamos a intentar conseguir. Anoche, mientras estaba en la casa del muchacho, que ya les voy a contar, salieron en la página oficial las entradas y mucha gente pudo conseguir. Nosotros lamentablemente no, pero bueno, ya seguramente vamos a seguir intentando. No, no. Me parece que en esta ocasión, si bien ya están pidiendo locuras por la reventa, vamos a conseguir quizás a precio oficial incluso. ¿Por qué? Porque no es ni México ni Arabia el rival. Polonia no llegó a mucha gente, pero el estadio era de 40.000. Este es más grande, es casi de 60.000 personas. Y los argentinos en total, salvo que llegue un contingente. Un contingente entero va a ser más o menos parecido al del otro día. Obvio, todo el mundo quiere ver a Lionel Messi, quiere ver a la escaloneta, pero me parece, tengo la sensación que esta vez la mayoría de los argentinos que estén en Doha van a conseguir entradas y ojalá que no sea un precio de locos, aunque ya algunos estén pagando eso. Los que pueden, bueno, se lo aseguran y pagan la reventa. No es el caso nuestro que hasta último momento agostamos todas las instancias para intentar ingresar. Ahora, para donde sí conseguiste entradas, me parece, es para otro lugar. ¿Por dónde te estás metiendo, Iván? Bueno, tengo nuevos amigos, tengo nuevos amigos. Lindos amigos. Gracias al canal, no sé si recordarán, lindos amigos. Gracias a una nota que hicimos en la playa con unos cordobeses que estuvieron bailando el cuarteto. Ellos conocieron a un jeque, en realidad, no le voy a decir jeque porque es un influencer, tiene 433.000 seguidores, el nombre es Mahup, quizás lo estoy diciendo mal, pero es Mahup con H, después lo pueden seguir. Se hizo famoso por conocer a Lionel Messi, es quien, por ejemplo, hizo entrar a los argentinos que quedaron en la frontera de Arabia antes del ingreso del Mundial. Los chicos de todo a pedal, los que iban en van, los que iban en tráfico. Bueno, él movió esos contactos porque ama a Argentina, organizó el primer día previo al inicio del Mundial una juntada con ellos, justamente con esta gente que después nos invitó, y anoche volvió a hacer lo mismo. Ahí vemos imágenes. Nos invitó a la casa, había de comer, nos mostró un poquito la cultura, su casa. No le digo jeque, pero tenía un montón de autos, tenía una mansión entera. Funcionaba como si. Y sobre todo lo más importante, claro, se movía como un jeque. Y además fan de la Argentina. Falta la definición oficial. Súper mega fan de Argentina, amigo de Lionel Messi porque estuvo con él, se mensajea, nos mostró en el museo de él también cosas que él le regalaba, por ejemplo, un botín de un partido importante, remeras firmadas. Y bueno, los argentinos que se iban acercando le regalaban cosas también. Y él en un momento dijo, bueno, vamos a regalar, obviamente cuando dijo vamos a, no dijo regalar, que ya todos estábamos pensando que íbamos a conseguir algún ticket, los más de, no sé, 100 personas que estaban, era imposible, agarró, hizo como un pequeño concurso, empezó a hacer preguntas, tiene un traductor también, obviamente, sobre la selección argentina, sobre los mundiales, y el que contestaba correcto se ganaba un perfume. Por suerte, pude ganar uno, uno de mis amigos también. ¿Te ganaste un perfume? Muy bien. Así que lo googleé, me ganó un perfume que lo googleé, no sé si les interesa el dato. ¿Cuesta cuánto? 150 dólares, así que 150 dólares más o menos. Así que estoy chocho. Es una edición especial que no la tengo acá, pero ahora se los voy a mostrar. En imágenes te vemos a vos, pantalla dividida, y los autos que tiene este nuevo amigo. Decirle que queremos ser amigos nosotros también. Es que encima realmente es obvio que somos periodistas, y la gente viene y se va ahora del mundial, pero es amigo literal de todos los argentinos. Cualquier cosa que un argentino necesite acá, lo está contactando y él intenta por lo menos solucionarlo. Y eso ya, que se tome un pequeño tiempo para cada uno de nosotros es increíble. Nos trató muy bien, les digo, repito, comida, bailes típicos. El motivo es, el que él explicaba, que se habló mucho de Qatar, siempre lo decimos. Se habló mucho en la previa de lo que podía ser el mundial, de lo que podía ser la gente. Y al igual que la mayoría de las personas locales, quieren cambiar esa imagen, quieren demostrar que son totalmente diferentes a lo que se dijo. Y por lo menos a los que estuvimos conociendo, como por ejemplo este influencer, es totalmente otra cosa a lo que pensábamos que íbamos a hacer. Así que nos agasajó, nos invitó a su casa, a todos los argentinos. Una locura lo que se vivió ayer. Bueno, ¿te parece que veamos un poco de ese encuentro y de cómo fue su experiencia? Perfecto, lo escuchamos. A mi amigo personal, el influencer Pajau. ¿Por qué haces estos agasajos para los argentinos? ¿Por qué lo ofrecieron? ¿Por qué lo ofrecieron? ¿Por qué haces estos agasajos para los argentinos? ¿Por qué lo ofrecieron? El argentino es el pueblo. ¿Por qué son buena gente? Y a nosotros nos cae bien la buena gente, o sea, la gente buena que respeta. Y lo demás, porque a los argentinos les encantan el fútbol. ¿Y cuántas camisetas de Leo tiene? ¿Cuántas camisetas de Leo tiene? Muchas. Muchas. ¿El más importante tiene o el más importante tiene? Las importantes las tiene él, y las que no son importantes las dio a los amigos. Y en cuanto al favorito, obviamente, del Mundial, Argentina. ¿Qué hubiera pasado si Qatar se enfrentaba con Argentina? ¿Quién es el jugador de Qatar con la Argentina? ¿Y qué es el jugador de Argentina? No, no te puede responder. ¿Sabe alguna palabra en Argentina o en español? ¿Le han enseñado algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Muy bien? Adiós. ¡Atro viejo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí, sí. ¿Y comida favorita o ha tomado algo de Argentina? Hay acel que te gustan por Argentina. Asado. Asado, sí. Tengo un poder y le puedo decir que puede jugar un partido con Messi o con Maradona. ¿Quién elige? ¿Tiene que jugar un partido con Messi o con Maradona? ¿Tiene que jugar un partido con Messi o con Maradona? Messi. Él no ha visto a Maradona jugando en directo tanto. Pero Leo... ¿Tiene que jugar un partido con Messi en realidad? Pero él está en todos los partidos de Leo en la cancha viendo a Leo. ¿Leo es el primer lugar en el día de la mañana? Y Leo... Es porque Mabhut es famoso. O sea, por Leo Mabhut es famoso ahora. ¿Desde 2014 es famoso por Leo? ¿Por una foto solo? No va a ver como Leo. No va a ver como Leo. Y es algo malo para quien le gusta el fútbol. No va a ver otro como Leo.